hola mis amigos muy buenas tardes les saluda su amiga pati y hoy les tengo un vídeo de cómo hacer de cómo es que yo limpio mi cocina ayer por la tarde mi esposo me llevó a comprar la despensa de la semana y pues como llegamos tarde cenamos y ya no más guardé la carne lo que es lo que se echa a perder y dejé lo demás ahí la fruta y ahorita voy a limpiar voy a lavar mi fruta y acomodar todo esto acomodar las cosas de ahí las que tengo ahí esas de ahí que ayer las compré pues si ya no me dio tiempo guardarlas miren esto que tengo aquí todo este relajo este líquido amigos yo lo preparo es muy efectivo lo uso para limpiar la estufa refrigerador para baño para limpiar las tapas de estos calmes entonces voy a echarle líquido mientras yo voy a limpiar esta parte de la cocina le voy a dejar unos 5 minutos voy a usar un cepillo y una esponja agarro la botella y voy a empezar a rociar voy a mover la olla agarro la esponja y empezamos a tallar quitamos al amigo si estirarme para poder alcanzar ahí en la esquina miren así agarro el trapo y ya empecé a limpiar el jabón el resto que se queda ahí y así seguimos con lo demás con esta esponja voy a limpiar todo esto voy a remover las así es amigos con la ayuda de un cepillo este detalle esta parte de aquí y esta parte de aquí también pues la esponja no se puede y esta parte de aquí también que pues la esponja no se puede lograr limpiar y ya con la ayuda de ese cepillito pues este líquido amigos es muy efectivo esto lo uso y créeme que ya no se acumula mucho la grasa y eso que cocino diario diario tengo que cocinar para que cuando llegue mi hijo y mi esposo pues ellos son los que trabajan pues lleguen y llegan a veces con hambre pues tienen que hacerles de comer después de una larga jornada y pues así si yo limpio mi estufa diario por las noches o pónganle a veces un día que lo limpie pues la estufa se mantiene limpia pero si la dejamos y no la limpiamos por mucho tiempo pues claro que la grasa se se penetra más y este pues nos nos cuesta más limpiar nuestra estufa y así miren les enseño ahorita que acabo yo de limpiarle bien bien al jabón y todo les muestro como queda otra parte de aquí mi amigo para que ya termine de limpiar miren como se ve dejarlo un poquito más de tiempo con líquido y si si no alcanza con este cepillo pueden hacerle con un cepillo dental los chiquitos para que limpie bien esta parte aquí esta parte yo le tallo con la esponja amarilla porque la la otra la parte de la de la esponja verde pues la raya esta parte la raya solo la tallo con esta o a veces solo nada más con el trapo cuando no tiene mucha grasa solo con el trapo esta le perdí la parte de arriba estaba limpiando pero de ahí no me acuerdo tal vez se fue en la basura sin tapa ahora toca limpiar esta parte de aquí ahora voy a quitar estas cosas que tengo por aquí mis tortillas y estas las voy a grabar como que yo creo que me voy a tomar una tacita de café esto lo hice por café de olla que le pongo una rajita de canela pero me gusta el café de olla me gusta tomarlo así sin leche voy a poner un poquito de azúcar ¿quién de ustedes les gusta tomar té o o un cafésazo? está rico será porque a mí me gusta esto mi cilantro voy a cortar con el refrigerador porque ya cuando yo termine de limpiar voy a hacer de comer a mis hijas solo comiendo un cereal pero me imagino que ya ahorita han de tener hambre ya son las once de la mañana y pues voy a calentar mi comida que ayer me sobró los mistiotes o sea que no me preocupo por eso ahorita porque tengo tengo comida tengo frijolitos también ya nada más de calentar la comida rapidito ya les voy a recorrer mis princesas comiendo para ver el frijol y aquí quiero ya miren amigo rapidito rapidito se ve la pura y voy a tocarlo para la esponja y así miren permiso y así terminamos ya limpié la estufa ya la limpié el otro cáncer donde había falta este esto del zinc esto le voy a poner mi fruta y esta parte como se ve esto ya está pero falta voy a acomodar esto lo que lo que es lo que es lo que es lo que Ahorita que yo termine de limpiar mi cocina, voy a ir afuera a regar agua a las plantas, los y tomates que los plantee el domingo y ya necesitan agua. Ese día no les puse porque ya era en la tarde y estaba un poquito fresquito, pues ya no les puse agua porque yo les pongo agua, pues peligra que se marchiten con el frío. Y por esa razón pues no les puse. Y ahorita, como ahorita ya es mediodía, pues no está tan frío ni calor, ni mucho, mucho calor, pues no, no hace falta. Se ve, me gusta poner este gallito aquí porque siento que está cuidando las plantas y pues los pollitos les gusta comer, rascarle un poquito ahí donde hay hierbas. Y ahora ya no les puse. Y ahora ya está acomodando las cosas y organizándolos ya todas para terminar nuestro video. que puntería de aceite que estoy poniendo ya. Tengo mi embudo, se llama embudo, el cono, para que no se vean nuestros líquidos cuando ponemos así en botellas, pero está ahí abajo y ahorita así de más fácil, rapidito. Voy a ponerlo aquí en su lugar. Miren amigos, aquí ya limpié esta parte de las plantas. Solo falta lavar la sandía y estos, estos mangos. Me falta limpiar el zinc para después lavar nuestra fruta. Voy a ponerle la fruta. Voy a ponerle aquí en el quilo. Voy a ponerle jabón. También este jabón yo lo preparo. Tengo un video ahí en el, en mi canal. Ahí pueden buscarlo. Ahí pueden buscarlo. Como lo preparo yo también, es rendidor y muy efectivo. Les voy a dejar el link. El link. Y ahí ustedes pueden checar. Bueno, la verdad sí, a mí sí me, me ayuda. Aparte que me ayuda pues, me rinde mi jabón. Mucho tiempo. Hago un litro de jabón y me rinde mucho. Me llega casi de aquí. En, en un litro de jabón. Y de aquí me tarda muchísimo tiempo. Aquí hace espuma. Deja los trastes limpios. Con este igual detallo. Esta parte de ahí. Es que no puedo grabar. Estoy grabando sola. Porque mis niñas pues. Están en clase. Y luego para hacer un video. Y luego ya bien tarde. Van acabando. A las 12 del día. Y pues en eso pues. Luego les dejan salir. Pues no. Ya no me llaman mucho. Me llaman así. Porque también se atrasan. Que me llaman. Tienen que. Ayudarme todo el proceso. De. De. De la grabación. Y luego. Acabas que estaría muy tarde. Así que mejor voy a tratar de. Estar. Y ahora va solo. Vean que como pueda. Con este mismo trapo. Para no. Agastar mucha agua. Y ahorrar el agua. Agarro solo un trapo. Paso. Aquí atrás. En estas. Superficies. Para no. Gastar tantísima agua. Tenemos que cuidarlo también. Aquí. 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 Atrás de la llave. Aquí. Así. De enjuago nada más. Y vuelve a. Ya que me. Aquí vuelvo a. 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 La espimil. Pasamos. Otra día. Nueva. Aquí. Allá. Le quitamos. Así. Miren, amigos. Aquí ya terminan. Les muestro Miren No se se puede observar Estuvo Ahora voy a Lavar la fruta Salud amigos Con esta esponjita Lago mi fruta A ver que tal sale Esta sandía Cuando lavo mi fruta En el jabón Le pongo unas gotas de cloro Para poder desinfectar La silla Ya terminé de lavar La voy a dejar escurriendo aquí La voy a dejar escurriendo aquí Aquí dejó escurriendo amigos Esta rica fruta Pues como aquí ya terminé de limpiar Ahora voy a Barrer Después voy a pasar el mafo Y ya les enseño Vale Y ya está. Y más tarde, amigos, voy a cortar estas con las que me faltan. Pero ya es nada más, son unas cebollas y pasta, pasta para cocinar. Entonces, eso lo pueden hacer mis hijos más tarde. Ya estoy terminando. Mis perritos les gusta echarse aquí a un lado de la puerta que abrimos para ir al patio. A ellos les gusta echarse ahí porque les da los rayos del sonido. Los cuatro se echan ahí. Me gusta muchísimo. Aparte también ya no nos andamos agachando para recoger la basura. Bueno, amigos, como ya agarrí, ahora por último voy a pasar el mako aquí en la cocina. Y este lo compré. Este es una cubeta para mapear. Se le pone el agua y es muy práctico, miren. Donde quiera lo pueden guardar. Y esta trae su... 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 Un olor mako. Y esta... Esta la compré en... Con Depot. Ustedes la pueden... Pueden conseguir en línea. O en... La encuentren en Amazon. Y en Con Depot. Voy a... Agarrar agua. Solo voy a usar un poco de... Fabuloso. Un poquito nada más. Agón. Y un poco de cloro. Solo pongo un poco de cloro. Al agua. Para mapear. Y esto, amigo. Es todo lo que uso para... El agua. Solo esto. Ahora vamos. 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 Y vamos. Y vamos. Vamos. vivía yo en otro lugar que se llama la valet, yo tenía un, este, un, como se dice, máquina para, no sé si ustedes han visto en los restaurantes, tienen una cosa amarilla así, que es todo se desplasta y ya este es primer mapo, eso yo lo tenía en chiquito, color amarillito, pero era muy pesado, muy pesado y gustoso, entonces mi esposo me regaló este mapo en, tiene como unos tres años, si me pierdes tiene unos tres años de este mapo y me ha servido, solo una vez, he cambiado, esto de, mapo, he cambiado solo una vez, en tres años, es muy bueno y muy práctico, se lo recomiendo amigos, cómprenle a sus esposas o ustedes amigas, vayan a algún tipo, métense en la línea de amazon y ahí la pueden conseguir, esta cubeta. y la y y y y y y en y ¿Qué pasa, papá? No. ¿Quién está aquí también? ¿Jonas? 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 ¿Jarney? 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 ¿Tu grupo favorito, papá? Por último, ya voy a terminar el café. Para exprimir sólo... Y ya vamos a igual estar imprimiendo. Tal vez sólo las mujeres, lo tienen en sus casitas. Y si no las tienen, se les recomiendo. Siento que me agito cuando haciendo, haciendo mis cosas rápido, pero no sé, ¿qué me pasa? Yo creo que ya me han escuchado en otros videos, así como un poco agitadona. Fue solo porque estoy pasando el mapa en la cocina. Ya terminé de limpiar, miren como les dije, mis perritos ahí están, echaditos. Tengo las plantas. Tengo las otras plantitas que todavía tengo que trasplantar allá afuera. Y don Gallo. Así ha quedado la cocina, amigos. Ya terminé, miren. La parte de la isla. Ya está lista. Esta parte está bien. Estas decoraciones las compré en la tienda Marshalls. Esto por igual. Este. Este contenedor de aceite. Este. Miren como quedó nuestra estufa. Aquí, aquí miren, aquí se ve. Así ha quedado todo limpio. Aquí esta parte del microondas. La fruta que lavé. Miren. Aquí nuestro amigo chef. Aquí viene la vajilla. El pregadero. Miren como ha quedado. La sandía está escurriéndose ya. Y aquí ya tengo. Miren, así les dejo. Como se ve. Miren mis perritos. Son chulos. Son chulos. bueno mis amigos muchas gracias por ver mi vídeo espero que les haya gustado si les gustó si les gusta mi contenido pueden compartirlo en sus redes sociales se los agradezco mucho me despido que tengan un excelente día cuídense mucho les mando un fuerte abrazo dios me los bendiga hasta luego